A que no sabéis lo que me ha tocado. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Huertes, esto es En Español. Mi nombre es Evan y hoy tenemos una review de esta zapatilla de aquí. Estas son las Jordan 1 Lost and Found. Ahora estoy súper contento por tener estas zapatillas, porque os lo creéis o no, este es mi primer par de Jordan 1. En el pasado he tenido Dunks, he tenido Air Force One, todas zapatillas muy parecidas, pero nunca una Jordan 1. Y esto no es una mala versión de la zapatilla para ser tu primer par. Ahora, esta zapatilla de aquí es bastante especial. Aparte de ser una Jordan 1 en el colorway Chicago, que ya son difíciles de encontrar, esta es una versión Lost and Found, que significa perdidos y encontrados. Y es que se supone que esta zapatilla de aquí ha estado en la trastienda de alguna tienda de zapatillas desde el año 85. Es puro marketing, pero bueno, ese es el concepto. Y es un concepto que vamos a ver reflejado en todos los elementos de la zapatilla. Desde la caja hasta el embalaje, la cartilla que viene con la zapatilla, la zapatilla en sí, todo está hecho para que parezca que esta zapatilla lleva perdida 20 años. Y esto es algo que pasa a menudo en las tiendas de zapatillas, o mucho más de lo que pueda parecer. No es raro que en la trastienda de una tienda de zapatillas de básquet, que te encuentres zapatillas perdidas de años anteriores. Y realmente, entre esos pares perdidos, hay grandes modelos de zapatillas. Y ese es el concepto con el que está jugando Nike con esta zapatilla. Pero vamos a empezar por el principio, y en este caso eso significa la caja. La caja viene preenvejecida, y hay un montón de detallitos repartidos por toda la caja, pero las dos partes más importantes son la tapa y la caja en sí, que vienen de dos cajas distintas, que es como supondrías que encontrarías unas zapatillas escondidas del 85. Luego, dentro de la caja, tenemos otros dos elementos bastante chulos. Tenemos el papel del embalaje de la zapatilla, que realmente tenemos dos papeles de embalaje, uno totalmente normal, pero otro que viene con un montón de anuncios originales de las Jordan 1 del año 85, que realmente es muy interesante de ver. Incluso hay unos anuncios donde se ve hasta qué punto fueron descontadas en su momento. Podéis ver en las imágenes que incluso las llegaron a descontar a 30 dólares, imagínate. Hasta dónde hemos llegado que yo tuve que conseguir mi par a través de un raffle, y encima pagar 180 euros. Y estas ya las he visto en reventa por más de 400. Y eso es uno de los problemillas que tengo yo con el storytelling de esta zapatilla, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Además del envoltorio y la caja en sí, tenemos otro elementito súper guay de esta zapatilla, que es una factura de la zapatilla de la época, de una tienda inventada que se llama Sandy Bros, que realmente no existe. Pero bueno, es que me parece un súper detalle de diseño de esta zapatilla, porque realmente está súper lograda. ¿Para esto se merece que esta zapatilla valga 180 euros? Absolutamente no, pero está gracioso. Y para seguir esa temática de una zapatilla perdida, la zapatilla viene preenvejecida. Pero aquí está el elemento del storytelling que me chirría un poco. Esto se supone que es una zapatilla que se ha encontrado en una pequeña tienda de zapatillas de baloncesto que lleva 20 años escondida. Y de cierta manera Nike está celebrando esas pequeñas tiendas que apostaron por las Jordan 1 en su día. Y digo apostar porque Nike en esa época era una marca bastante mediana y no muy conocida. Y Michael Jordan era rookie. No había jugado ni un minuto en un partido de NBA. ¿Really? Y el diseño de la zapatilla en sí es bastante innovador para la época. Ahora nos parece un clásico, pero si os lo podéis creer, esta zapatilla era bastante estrombótica por aquel entonces. Hoy en día estamos ya muy acostumbrados a cosas así. Estas son las Kyrie 8 o 9, la zapatilla cancelada de Kyrie, y tendremos una review sobre estas en breve. Pero por la época esto era un diseño rompedor. Entonces tenemos las tres cosas. Nike no era una gran marca, Jordan no había jugado en la NBA, y la zapatilla era rara. Entonces estas pequeñas tiendas cuando estocaron la zapatilla estaban apostando dinero que esta zapatilla iba a triunfar. Y que Michael Jordan iba a ser un gran jugador de la NBA. Y fue esta apuesta o confianza que tuvieron estas pequeñas tiendas con Nike que permitieron que Nike se convirtiese en el monstruo que es ahora. El problema viene cuando te das cuenta que Nike ha sido uno de los mayores culpables de que hayan cerrado tantas tiendas pequeñitas de mamá y papá. Su modelo de negocio actual de venta directa al consumidor han hecho mucho daño a este tipo de tiendas. Y luego está como ejerce su músculo Nike, que para los que no lo sepáis, para que una tienda de baloncesto lleve unas Lebron, por ejemplo, está obligado a comprar un montón de otros modelos que a lo mejor no venden tan bien, que les ponen un aprieto financiero. Y luego está el tema que Nike a veces ni siquiera deja que ciertas tiendas de zapatillas vendan Nike. Y esa es la cosa que chirría. Nike es técnicamente una de las mayores causas para el cierre de muchas estas pequeñas tiendas de zapatillas, pero a la vez con un modelo así está celebrando esas pequeñas tiendas que permitieron que Nike se convirtiese en lo que se ha convertido, causando la destrucción de esas pequeñas tiendas de zapatillas. Pero en un tono más positivo, esta zapatilla realmente es muy buena, así que... Bueno. Ahora, este par que me ha tocado a mí me ha salido perfecto. Sé que Chris, el presentador del canal principal, se hizo con dos pares. Y el pie izquierdo de uno de ellos le salió bastante defectuoso. ¡No! En su par le salió algo defectuoso en la antepie, pero vamos, mi par está perfecto, así que yo... Contento. Lo ideal es que pudierais ir a una tienda y verlas en persona antes de comprarlas, pero con unidades tan limitadas y como ha volado este modelo, da gracia si has podido conseguir un par. Ahora, os lo creáis o no, esto es una zapatilla de baloncesto de verdad. O sea, que se puede jugar con ellas. No tienen muchísima tecnología, pero tenemos uno de los mejores sistemas de agarre de todos los tiempos aquí mismo. En este modelo, como toda la zapatilla, la suela ya viene preenvejecida, visualmente, aunque no afecta para nada al agarre, y la media suela también viene sutilmente amarillada para indicar el paso del tiempo. Pero en esa media suela, que es bastante dura, os lo creáis o no, tenemos una unidad de air en el talón, cosa que era bastante innovador para la época. Y tenemos un upper 100% en cuero, y en este caso un cuero bastante bueno. Así que, técnicamente, se podría jugar a baloncesto en esta zapatilla. De hecho, Jordan jugó toda su temporada rookie en esta zapatilla, y famosamente la sacó a pasear en su último partido de temporada regular en el Madison Square Garden como jugador de los Chicago Bulls. La historia dice que Jordan ya sabía que ese iba a ser su último partido en el Madison, y quería darle un último homenaje a esta zapatilla. Así que dejó en casa a las Jordan 13, que era la zapatilla suya de ese año, y sacó estas. Ese partido lo acabarían ganando los Bulls, y Michael metió 42 puntos. Pero lo hizo con los pies ensangrentados. Michael dice que antes la mitad ya tenía los pies hechos polvo, pero como estaba teniendo un buen partido, dijo, ala, voy a seguir con estas. Y joder, sí, sí, yo. Demostrando una vez más que es un absoluto psicópata. Demostrando una vez más que es un absoluto psicópata. Ahora, si a vosotros os interesa que yo pruebe estas zapatillas en pista, déjamelo saber en los comentarios y a ver qué se puede hacer. Siguiendo la estética envejecida de la zapatilla, las porciones blancas y negras del cuero están agrietadas. Se nota bastante menos en las porciones blancas, pero si te fijas en la parte negra, sí que se notan esas grietas bastante. Hay algunas Jordan originales que tienen un aspecto parecido de fábrica. Porque por la época no había una fábrica que fabricase todas las Jordan. Se fabricaron un montón de fábricas distintas. Entonces, esa hornada de Jordan 1s originales pueden variar de una fábrica a otra. Una en particular utilizó esponjas para pintar de negro estas porciones de cuero. Entonces, tenía un aspecto así como moteado. Hay algunos frikis de las Jordan 1 que pueden decirte incluso a primera vista de qué fábricas son tu par de Jordan 1. Anonadante. Ahora, hay gente que no le gusta mucho este look preenvejecido. Pero realmente a mí me mola bastante y es que está muy logrado en esta zapatilla. Si no las acabase de sacar de una caja nueva de zapatillas, podría colar que tienen ya sus años. Ahora, yo prefiero envejecer mis zapatillas naturalmente, pero una vez que están envejecidas me gusta el look. Así que en ese aspecto yo no tengo ningún problema con este diseño. Ahora, tenemos otros detallitos de cómo viene la zapatilla que también están muy bien pensados. Tenemos el logo del 85 con las alas de Jordan que en el modelo del 85 original viene así en relieve. Hay otras versiones de las Jordan 1 en las que no viene así. Así que buen ojo. Y luego está cómo vienen los cordones. Las Jordan 1 del 85 venían con dos pares de cordones, una blanca y una negra y venían exactamente así en la caja originalmente. Eso es atención al detalle. Por último, tenemos una lengüeta de nylon que tiene un aspecto amarillento, pero eso no es preenvejecido. Eso es que se transparenta la espuma que lleva la lengüeta a través del textil blanco y queda perfecto. En cuanto al talle, es que tallan fielmente. Así que si vais a ir a por un par, hacerlo en la talla que soléis utilizar en Nike o en Jordan. Y hasta ahí es todo sobre las Jordan 1 Lost and Found. Me parece un modelo genial, me parece logradísimo el tema este preenvejecido y me alegro mucho que este sea mi primer par de Jordan 1. Tengo mucha suerte por tener unas Jordan en los colores originales de Chicago, que no son tan fáciles de encontrar y menos en este orden. Hay muchas Jordan 1 que utilizan blanco, rojo y negro, pero no en esta configuración exacta. Esta es la zapatilla de ese concurso de matas que saltas del tiro libre. Esta es la zapatilla de Jordan con las dos cadenas. Esta es la zapatilla del logo en cursiva de Chicago. Larry Bird. Gente, Larry Bird dijo que Dios se disfrazó de jugador de baloncesto hablando de Jordan llevando estas zapatillas de aquí y ahora las tengo yo. Este es el mejor primer modelo Signature de todos los tiempos, una de las zapatillas más icónicas de todos los tiempos, del jugador más icónico de todos los tiempos en los colores originales. Pero bueno, fuera de lo que a mí me parece en esta zapatilla, ¿qué os parece a vosotros? ¿Os mola este modelo? ¿Os mola ese concepto preenvejecido? ¿Qué os parece el storytelling de la zapatilla? ¿Os pudisteis hacer con un par en algún raffle? O sea, lo que sea, déjanoslo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo dadle un like, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros al canal. Ahora también nos podéis dar súper gracias. Así que si queréis dejarnos una propinilla, todo viene bien para que podamos seguir sacando vídeos de zapatillas cada semana. Y eso es lo que hacemos, así que también activad esa campanilla. Y nada gente, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!